Continuando con el tema de Alias Tom, les contamos que este narcotraficante llevaba 30 años delinquiendo en torno al narcotráfico. Trabajó junto a Don Berna y Sebastián y por su paradero, Estados Unidos ofrecía 2 millones de dólares de recompensa. Alias Tom, también conocido como Carlos Chata, comenzó a delinquir desde 1988 en Bello, su municipio natal. Allí cobraba extorsiones y hacía ajuste de cuentas con un grupo llamado Amigos de Mi Barrio, quienes años más tarde se convertirían en la Odín Los Chata, asociados a la llamada oficina. Siempre tuvo su trabajo criminal en Bello, pero después de que inicia el pacto del fusil, el crecimiento es vertiginoso. En 2008, cuando Alias Don Berna fue extraditado, Tom se alió con Alias Sebastián, quien logró quedar a cargo de la oficina. Para el 2012, ejecutó la masacre del 31 de diciembre, donde asesinó a uno de los rivales de su jefe y 10 personas más en una finca de Embigado. Se convirtió en la figura más fuerte del tema del crimen urbano-rural y en el 2015, Estados Unidos ya lo reconoce como el jefe del acuerdo criminal entre urabeños y oficina. En 2013, cuando Sebastián es capturado, Tom queda al frente de la llamada oficina y, apoyado por Los Chata, creó una importante alianza con el Clan del Golfo, poniendo bajo su mando a cerca del 80% de los combos de Medellín. Este sujeto tenía una... el gobierno de los Estados Unidos tenía una recompensa de dos millones de dólares. Se había convertido en un objetivo de alto valor para la Policía Nacional y, por eso, toda la capacidad institucional fue dispuesta para lograr su captura. A partir de 2015, comienza a expandirse con el narcotráfico, haciendo que Estados Unidos pusiera los ojos sobre él, ofreciendo dos millones de dólares por su captura.